¡Say no, chulero! ¡Say no, chulero! ¡Say no, chulero! ¡Say no, chulero! A otro dinero le quieren escribir, le quieren hacer cheques a Valero, para los que me entendieron un poquito, les voy a decir. El paso ASD le quiere dar, a Valero le tienen que dar 4.6 millones de dólares. El paso County le tiene que dar 17.7 millones. El condado de Howard tiene que darle 3.3 millones. El condado de Big Spring le tiene que dar 1.5. El condado de Nueces, 10.1 millones de dólares. El distrito de escuelas de Corpus Christi, 6.2 millones. El condado de Galveston, 13.8 millones. El Texas de Galveston, 2.4 millones. El condado de Jefferson, 23.7 millones. El Colorado ESD, 14.9 millones. El Moore County, 15.8 millones. El Dumas ESD, 4.8 millones. El condado de Harris, 50.7 millones. Houston ESD, 13.3 millones. Pasadena, 1.11.3 millones. El total son 135.2 millones. Un cheque gordo para Valero. Y de las escuelas, 62.8 millones. ¿Ellos lo necesitan? ¡No! ¡Ellos necesitan el dinero!